Hola amigos de Y Hoy vamos a estar jugando Slither.io Porque quiere, porque puedo Y porque hace tiempo Bueno Sí, bueno Pues Vamos al juego Perdonen por ese Corte Unos códigos Que por cierto Yo tenía todos los sombreros y todos los Accesorios de De esto de Y si quieren que haga un video Enseñando todos los códigos de Slither Yo para que Pues pueda Tener Si lo tienes Si cajas ese código ya es correcto Aquí te aparece una cosa Pues de código ¿No? Lo voy a hacer como mi Snid Creo que me pasé Oh no No, 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 no No quiero esta hueá He visto más hueás finas Que esta hueá No, pero porque Es que a veces la gente Se pone hueás bien fea Vale Esta es perfecta No, mi name Mi name Bueno Que vea alguien Por favor Me quiero matar Me quiero matar Me quiero matar ¿Qué habrá pensado ese? Así como que ¿Qué le pasa a este? ¿No sabe jugar? Nighttime Me encanta Snake Nighttime Es mi personaje favorito Mi segundo personaje A ver A ver A ver A ver A ver Necesitamos Esto lo que trata es Miren esta cosa ¿Qué? ¿Qué van corriendo? Mira, mira, mira Cómo se lo agarra este Se trata de matar A otros jugadores Mira, mira, mira Esto no me deja en paz Esto no me deja en paz Quiera que le des Me decía ¿Pero qué? ¿No me deja en paz Ese güey? A ver A ver ¡Ajá! ¡Hala! ¡Por boludo! A ver A ver Y en este juego Antes no había anuncios Pero ahora Lo petaron De anuncios Vale, vale Necesito buscar Unos donde Haga esos gordos ¿Vale? Ay, porque me encanta Estar en donde Ay Hijo de la ñonga Me voy rápido De aquí Espero que no me sigas Gracias Pero Qué desgraciado Aquí hay uno grandote Perdón por gritar Pero es que me asusté mucho Ojo No Ese de aquí No me va a matar ¡No! Eso es mío, eh Eso es mío Nadie me lo roba Aquí están los más grandotes Y espero que no me carguen Porque Soy muy atrevida Yo en este juego Vale Veamos Vamos a ver ¡Uah! Me van a cerrar Me van a cerrar Yo lo sé Tú lo sabes Yo tranquilo Ustedes nerviosos Vamos a intentar Cargarnos A este gordote Así Aunque sé que No me lo voy a cargar Yo lo sé Me va a matar Va a ser al revés Él me va a cargar ¡Ese es mío! ¡Oh! ¡Ay! Casi, eh ¡Ese me copió el... Casi el... ¡Ah! Somos hermanos A ver O sea Quiero las Otras skins Porque Luego veo Hay gusanos Que tienen esas skins Y pues Son muy Muy guapas ¡Eres bien! ¡Uah! ¡No! ¡Ah! Pero es que Solo me rascaba el pie ¡Ese está jodiendo a él! ¡Me jode! No me jodas, tío Ahora ya no sabes qué hacer ¿Verdad? Ahora ya no sabes qué hacer Ojalá que nos suba ¡Supra acá! ¡No! ¡Un juego! Sí, de nada Claro, claro De nada Sí, de verdad En la vida real De nada Es un placer Jugar su juego Créditos para slittery Una de esas boazas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh! Esas cosas te dan mucha proteína La neta del planeta La neta del planeta Y yo antes cuando jugaba era muy pro ¿Vale? ¡No! De seguro que tú eres no Sí, se ve que era mí Allá hay otra cosa Pero no me apetece agarrarla ¡Ay, no! Casi la agarraba Esa cosa se trapa Pero es que se mueve muy rápido La verdad Por aquí Por algún lugar De esta parte Ándale Sí, deben estar Estos Los gigantes Estos Los que dan Mucha proteína Esa es la cadena Dimenticia De ¡Oh, oh, oh! Porque yo Oye, oye Comparte Compárteme Y es que lo que da rabia De este juego Es que te roban la comida Y es mi turno No es mi turno De que me mates No te haces mierda No, no mates a ese gusanito Yo lo voy a proteger Yo lo voy a proteger Mira, pero Atrevidísimo Es el gusanito ese Pequeño Pero atrevido Él se quería cargar Vamos Podemos ganar Un grupo genio Vean, vean Ese tiene una skin ¿Vale? Esos que ven Que trae como Por el cuellito Es una skin ¿Vale? Que la consigues también En códigos No sé si ya agregaron Más skins Pero me queda claro Yo creo que Esta nunca la había visto Así que creo que Agregaron Más códigos ¿Vale? Más skins Nuevas ¿Vale? Necesito ver Dónde hay más Codos ¿Vale? ¿Vale? No, espera Esta como Oh 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 No, esa me la Me la quería Ay no Oh Acá hay una Más Chicos Chicos No, quiero otra Una que tenga Etiqueta ¿Vale? ¿Sabe qué es Etiquetita? Uno de esos ¿Vale? Como por ejemplo Esta tiene Etiqueta Y no sé De qué significa Una etiqueta Sí Pero bueno Me gusta Me gusta Me gusta No me disgusta En todo Ajá Creo que son mis favoritos Definitivamente son mis favoritos En esta etiqueta Antes era muy fan De este juego Créanme Willy Son bastante Pequeña Pero creo que Hasta un pequeño juego No Ah Esto es para Zurdos ¿Eh? Yo no soy Zurda O como se diga Eso Madre mía Voy a despertar A mi hermano Pequeño No 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 Casi Casi Lo mato Casi Lo mato Casi Lo mato Mira Mira Aquí Aquí Eres mi Mi Así como dice Juegas Hermano No Juegas Hermano Este Auron Play Aquí Este Señor Es mi Ídolo Aquí Aquí Ahorita No lo puedo Hacer Porque estoy Jugando Esto Y Vaya Me quiero Cargar A este Porque veo Que es Una Cargurinada No Eso es Hermano Que Quien Alguien Se lo Cargó Seré La Primera En Llegar Vale Negrillo Chicos Que Malas Somos Que Malos Bueno Vamos A la Última Partida De este Vídeo Porque Está Quedando Demasi Verdad Y Y No Se Si Yo Tú Me Lo Aguantes La Necesito Yo Ay No 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 Maldito Cusano Atrevido Eso te Pasa Por Hijo La Ñonga No En serio Me caga Que Me roben La Comida De seguro Que a nadie Le encanta Que le robe La Comida A quien Le encantaría O sea Es un fastidio Willy Bueno Hasta aquí El video Adiós Chicos Voy a ver Si puedo Conseguir Esas skins De los códigos Ahorita Voy a Ahorita Que terminan Este video Voy rápido A investigar Los codiguitos Y ya Se los traigo En un próximo Video